Hola muy buenas gente, bien, en este vídeo hay algo importante, algo que decidirá mi destino con Volvo Volvo ha lanzado 10 niveles en el level 1, 10 niveles, por la simple razón de que... No, creí que era 10 niveles porque había llegado al monto, pero no, no, no lanzó nada La verdad no lo he visto, pero acá están 10 niveles, me dieron el level 1 Antes de grabar estaba como que, Volvo ha lanzado 10 niveles porque ya llegamos a 24 millones Pero todavía no llegamos de acá, bueno, yo no llego, acá no llega, supongo que, no sé, quizás son 20 niveles, ¿no? Bueno, en fin, no importa, ha lanzado 10 niveles ahí, ahorita a cualquiera que tenga el battle pass y que esté level 1 en el battle pass Le ha dado 10 niveles, y aparte de eso ha dado cofres en el level 615, ha dado todos sus cofres Son 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 cofres, 12 no, sí Volvo creo que ha visto el vídeo anterior, ha visto que mi sufrimiento, ha visto como he luchado por esos inmortales Y ha dicho, no, no, hasta ya Y yo dije, ah no, ah no, ha lanzado un nuevo cofre, eh, perdón, ha lanzado nuevos cofres Así que dije, pucha, es mi oportunidad para que me toque un ultra raro Pero, ya saben como es Volvo, creo que no me va a tocar Pero, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver Y esta razón por la que ha habido todo esto, este lío de cofres y eso de level 10 puntos, creo Eh, he estado mirando, eh, a unos escritores que me han estado hablando, les he estado preguntando Y me dijeron, no es confirmado, ah, no es confirmado esto Pero me dijeron que había muchos reclamos hacia Valve Porque había gente de level 1000, level 1200 Que no, que, que no les había tocado algún ultra raro Y por eso había muchos reclamos sobre eso Aparte de eso, eh, dijeron que había un patita que estaba en level, creo, 4000, creo, algo por ahí Pero dijo que había reclamado a Valve Porque no le había tocado el inmortal ultra raro del, del Wing Doctor Ni el, ni el dorado de la Queen Los demás ultra raro sí le había tocado, solo que esos dos no Pero, en su level que, que no le toque, eh, por eso se había, había reclamado Bueno, es teoría, ¿no? A mí me contaron Yo les estoy con el cuento a ustedes, a ver, para que quizás alguien sabe Lo dejan en los comentarios si es verdad o no es verdad Pero, de los reclamos yo creo que sí ha, sí ha habido Porque, yo también era para reclamar Solo que, bueno, si me da ahorita ya no reclamo Pero si no me da, sí voy a reclamar Así que, vamos a abrirlo Aparte tengo dos cofrecitos que, que tengo nada guardaditos Así que vamos a abrirlo Volvo, por favor Por favor, por favor Dame Los que quiero Me faltan solo de la Queen y del Doctor Así que Volvo No seas así No seas así Dame Algo Por favor Por favor Puta Ya decía yo Ya estos No, tío Puta mano Eso es como que Ñe Volvo te da cofres nada más Pucha Hermano ¿En serio soy tan Con tanta mala suerte? ¿En serio? ¿Y no me vas a dar ni un Queen Doctor? ¿Ni uno? Y se fue Ni del dorado de la Queen me vas a dar O sí O sí O sí O sí Último cofre Creo, ¿no? Último cofre Creo que yo y Volvo seguimos peleados Peleados, peleados, peleados Y voy a reclamar Voy a reclamar Voy a decirle Volvo Causita no me has dado nada Nada Así que Voy a publicar En tu página Diciendo Mira No tengo ni un ultra raro Ni un nombrado Y eso es todo Gracias Volvo Gracias Thank you very much Thank you, thank you, thank you Volvo Thank you, thank you No me dio ni el Ni el Ni el doradito Ni el ultra raro Nada Estaba emocionado Porque me había tocado más cofres Pero Eh Si no me da nada ¿Qué más me va a emocionar? Estoy como ya triste Ya decaído Estoy como que Ok Volvo No me des nada Encima se va al Jordi A ver Puta hermano Se fue Don todito Voy a spoilearlo ¿Ya? Spoileo Puta Dominic ¿Cuánto me falta? Tres cofres tengo Mira de estos de acá Spoileo Jaquiro Omitimos Hecho Ya me llega el ping Perdón Ya me llega altamente ya Porque no me va a dar nada O sea ¿Cómo no te dan nada en mi level? Puta madre Ni un ultra raro me ha dado Ni uno Ni para decir puta Ya me da uno Ya que chucha Pero Nada Viejo Nada Ni uno A la mierda A la mierda En serio A la mierda En serio En serio En serio Que mierda Que mierda No habría sido Mitiendo ya Me llegó altamente Estoy molesto Sí Porque Imagínense Soy level 750 720 No me acuerdo A ver Ahorita lo veo Soy level 791 Y ¿Y qué me ha dado Si ahorita volvo? Pura mierda Viejo Y por esa razón Estoy molesto Ni un ultra raro O sea Ni uno Ni uno Puta hermano Ni un ultra raro Me ha dado Ni uno Pensando Puta madre Cambio un ultra raro Puta madre No me hago Ni uno Puta Ya se fue Ya Abrir otro Omitimos Hecho Aplaudan 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 Avalve Gracias 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 Vamos a ver los Si es level A ver que Bueno 800 Estoy Level 800 Nivel 800 Hermano Nivel 800 O sea Para llegar Para llegar Este level Se necesita Puta plata En cantidad Y no me da Ni un ultra raro Wego Puta ni uno Miren Miren Ah yo Tengo más recompensas Ah si Esto de acá Esa basura A ver Aceptamos Y este de acá Oye Recibe Me canajo Aceptamos Y este de acá Aceptamos Miren Ah Esto de acá Donde está Recompensas Ya Esos son Todo lo que tengo yo Todo Bueno El 50 niveles Y medio De la Pantone Me lo compré yo O sea Me lo he comprado De Steam Porque no me ha tocado De lo terrado De lo de No me ha tocado El del Wind Doctor No me ha tocado De la Pantone No me ha tocado Porque me lo compré Lo el resto Lo tengo Menos del dorado De la De la Queen Los 50 niveles Si me tocó Así que No me voy a quejar Pero Es el año pasado Con level 500 O level 600 Ya tenías Los tres ultra raros Los tres Todos los dorados Ya tenías Un cofre De esos De los dorados Del push Ya lo tenías Y ahorita Con level 800 No tengo Ni mierda Viejo Pura basura Perdón para las personas Que quizás no tengan El level que yo tengo Pero es molesto Porque Ellas saben Que para llegar a este nivel Se gasta Y es molesto Porque en vez de En vez de gastarme niveles Me hubiera comprado En Steam Los ultra raros Y hubiera estado feliz Con mis ultra raros En la mano Pero Volvo no es así Volvo te quiere Cagar Volvo te dice No Estás huevón Para que te toque Algún ultra raro A ti No Caosa Fuente Para ti Thank you Thank you very much A ver Puta No sé Ni por qué Chukche Me emociono Diciendo Más Seguro Te raro Más cofres Más cofres Si no Más Ni mierda Omitimos Si Ricky boy Thank you Volvo Thank you Thank you Thank you Volvo Puta Voy a llegar a level 1000 Voy a llegar a level 1000 Y lo voy a reclamar Al Volvo En su cara Mira Volvo No me va a dar Ni mierda Así lo voy a decir Ya está Bueno gente He regresado Aunque no me lo crean Aunque no me lo crean He hecho todo lo que me han dicho He estado hablando con suscriptores Y me dijeron Borra el caché del juego También me dijeron Que tome un poco de Ruda Bueno Eso tome un poquito Pero está asquerosa La verdad O sea No sé cómo No sé cómo mezclarlo Para que sea como un té ¿Sabes? No tenía ni idea Así que lo puse solo azúcar Y ya está En fin Me dijeron eso También que me dijeron Que borre el número del caché Es agua del caché Es agua del dota Luego de eso Me dijeron que Saquen un terrado De la panta De mi inventario Ya lo saqué Está afuera ¿En serio? Ya tengo los tres Fultarrados Que no me ha tocado Ni de estos de acá Así que vamos Para allá Aparte de eso Me dijeron también Que elimine los inmortales Que tenga repetidos Ya está Eliminados Como ven acá Ya subí un poco más de level Y me dijeron Que abra los cofres Ni bien O se elimino Así que Si yo al vecino Me gasto algo ahorita Te juro Te juro Que voy a llegar A level 1000 Y te voy a reportar Hijo de la gran puta Voy a llegar A level 1000 Si voy a llegar A level 1000 Porque ya lo saqué El cálculo De los tokens Tokens azules Lo que falta De las apuestas Con Con La huevada esa De De international Eso de ahí Falta todavía Así que Ya lo saqué Ya saqué Mis cálculos Y si voy a llegar A level 1000 Así que Ok 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 Vuelvo Ok Hasta ahorita Estamos bien Hasta ahorita Estamos bien Estamos de puta madre Estamos de puta madre Estamos de puta madre En serio Estamos de puta madre Ah Que cólera Quizás A ustedes No les duele Quizás Ustedes Dicen Que ha hecho Uy Pero a mi Me está doliendo En el alma Viejo Ah La mierda Hermano He visto A gente De level 700 Level 500 Hasta level 300 He visto Que les ha tocado Ulta raros Yo soy level 800 Ya Y ni un Molta raro Viejo Ni uno Puta madre Ya perdí la fe A ver acá Que tengo Este cofre De acá Ya está Ya está Vamos a abrirlo Vamos a ver Que nos toca Vamos a Probar Mira Me estaba hablando Ahorita Ahorita La people Y me dice Que les ha tocado Ulta raros A los que no Les había tocado Puta madre Que mierda Viejo Que mierda Te a la concha A tu madre Hijo de la gran puta Y mira lo que hago Con tu dorado Mira lo que hago Con tu dorado Pedazo de mierda ¿Ves lo que hago Con tu dorado? Que mierda Viejo Que mierda Que mierda Que mierda Ya perdí la fe Ya está Voy a llegar al nivel mil Pero voy a llegar al nivel mil Y ahí voy a reclamar Huevo Puta Ahí voy a reclamar Mira Mira lo que hago Con tu espada Mira lo que hago Con tu puta espada Huevo ¿Cuándo está? Mira lo que hago Con tu pinche espada Huevo ¿Ves? Te lo metes al poto Hijo de la gran puta A la mierda A ver A ver A ver A ver A ver Me faltan cuatro niveles Ya A ver Me dieron dos repetidos ¿No? Este de acá Del viper Fuera ¿Cuál más me dieron? Del yakiro Fuera Ya ¿Qué más me dieron? Un poco repetido Repetido De la mierda esta Fuera Otro repetido De este huevón Fuera ¿Qué más está repetido? Del Del terrible Fuera ¿Qué más está repetido? A ver ¿Qué más? De este huevón Fuera A ver ¿Qué más? ¿Qué más está repetido? A ver Arriba Abajo Acá del shaman También está repetido Voy a llegar al level 1000 Concha Tu madre Y vas a ver Hijo de la puta Ni un multarrón Estoy pinchado Estoy enojado Tranquilízate Tranquilízate No lo puedo eliminar Esas espadas Porque son de los ganadores Del sorteo Así que Se quedan ahí Si no Ya no estuvieron ahí Tranquilízate 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 Todo saldrá bien Todo saldrá bien Level 900 Y ni un multarrón 900 900 900 900 viejo 900 Puta Lo repito a mil veces Huevo Puta Estoy level 900 Y ni un multarrón O sea Yo tengo el culo salado Por mi madre Creo que si me toca Un multarrón ahorita O sea Ahorita Si me toca En esos cofres No me voy a emocionar ¿Saben por qué? Porque me parece una mierda Eso de que Emocionarse Porque te toca Un multarrón Uno Uno Ah Uno Este año El battle pass Hasta el pene Este hasta el pincho El año pasado Estaba bacán Su cofre caché De la puta madre Su mierda Del evento De puta madre Este año Hasta el pito Todo Los inmortales Del cofre Número 3 Están hasta el huevo Mira Esta mierda Está el huevo Del abuelo Hasta el huevo De la queen Bueno Pasa De la queen Del batrider Pasa El huevo Del seos Pasa De la naga Hasta el huevo Que chuchosa La naga De la queen Dorada Ya está más omenito Del doctor Ya está más omenito Pero huevón De los años pasados Estaban Ok 10 de 10 Huevón Y este año Hasta el pene Huevón Hasta el pincho Puta madre Y se fue La mierda Esa De win doctor Huevón Ah Perdí la fe Ya está Cierro los ojos Y no me va a tocar Nada Huevón Estoy cerrado Los ojos No estoy viendo Qué mierda Viejo Carajo Una queen Basura Huevón Qué mierda Es esta Viejo Uno me queda Uno no más Un cofre Me queda Bueno Ahí estamos Y dale Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Level 900 Level 900 Ah Tengo para un cofre No más Ahí va Vamos a abrir Vamos a abrir Ese cofre A ver qué nos toca ¿Dónde chuches Esa mierda Que me tocó Acá Se saca Tengo Entre basura La madre Ya está A ver Tengo un cofre acá Puta madre Falta un level Esta madre Ya buena Esta mierda Fue La cochitura Ahí está ¿Qué? Reciclate Carajo Ya está A ver Dame el cofre 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 Malver es una perra Malver es una perra Ojalá tus nietos salgan con viscacidad Viscacidad No sé qué mierda es Y se fue weón Oh Me dio un leech Oh Puta Qué emoción Me siento emocionado ¿Cuántos leechs tengo? Uno Dos Tres Cuatro Leech Me siento emocionado Puta No puedo contener la emoción Porque me ha dado un leech Oh Madre mía Willy Oh 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 Me falta Bueno Me falta poquito 89 niveles Para llegar Sí tengo Sobrao Sobrao A llegar Hijo de la Puta Necesito 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 pensar Necesito pensar Necesito asimilar este Este problema Necesito ver Necesito concentrarme No me ha tocado ni un ultra raro ¿Verdad? O sea Díganme la verdad O sea No me mientan Ni uno ¿Verdad? Ni uno O sea No No quiero que me estén mintiendo Diciendo Sí bro Mira ahí está escondido No, no, no Quiero que me digan la verdad Ni un ultra raro me ha tocado ¿Verdad? Ni uno Ahorita que lo voy a ver A ver Chequeo por acá A ver Pero más a casito Quizá está escondido ¿No? Está escondido Espera Por acá Porque Creo que está acá Mira Acá está en el culo De gaming ¿Dónde está? Ay Qué cólera Bueno En fin No me voy a despedir Solo Adiós Porque Palve Es una mierda Viejo Una mierda Una cagada Me voy Me despido Hasta pronto Hasta luna Hoy tengo dos sets De esa mierda Chequeo Haciendo de cuenta Bueno Me despido gente Hasta la próxima Goodbye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!